Gracias, hasta luego. Nadia es, la conoces sin dudas, la gran referente de la comunicación meteorológica en la República Argentina. Y es un faro, una guía para nuestro querido Daniel Rollano. Hoy Dani, hoy comenzó las merecidas vacaciones. Rollano, bueno, merecida. Pero, entonces, le dijimos a Nadia, ya jubilada en su profesión, pero no de su gran pasión. Nadia, ¿querés venir a ayudarnos estas dos semanas que no está Daniel? ¿Y qué dijo? ¿Y qué va a decir? Encantada, dijo. Y con ustedes está aquí la querida Nadia en Telefé Noticias. Bienvenida a Telefé Noticias, todo el piso. ¡Qué lindo tenerte! Bienvenida, Nadia. Gracias, gracias a todos. Bueno, mientras Dani está descansando, les voy a contar cómo viene esto, lo del tiempo, ¿no? Y ya para comenzar, les anticipo que bien, muy bien. La lluvia sí va a llegar, pero el jueves recién. Mientras tanto, mañana vamos a tener un día muy, pero muy agradable. Las temperaturas pronosticadas durante la mañana para la época del año y un poquito fresco, un poquito nomás. En realidad va a ser un día espléndido, agradable, con mucho sol. Las temperaturas, la máxima estimada, pero qué lujo, qué lujo para este verano. Después de esos días de tanto calor que soportamos en enero. La máxima prevista, 29 grados. Y otra vez después, a la nochecita de mañana, otra vez medio fresquito para la época del año, pero todo el día muy agradable. Mirá, hasta se vino con un pronóstico buenísimo en el primer día. Gracias, Nadia. Enseguida, sí.